Segundo bloque de Jogos Sport Golf y ya están en piso Erick Moneto y Gastón Romero con ellos. Vamos a comenzar a hablar para que nos cuenten, bueno, cómo fue su fin de semana, su final de ranking y lo que sienten ahora tras haberse consagrado. Chicos, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias. Queríamos charlar con ustedes, al igual que con los chicos del bloque anterior, para que nos cuenten cuáles son las sensaciones que les quedaron tras haber hecho un muy buen trabajo anual, que hay que destacarlo, que bueno, que terminó el fin de semana, pero que tiene que ver con la constancia de ustedes. Empecemos a contar sensaciones. ¿Qué empezás vos, Erick? Dale. Bueno, lo agarré muy contento con el ranking, de haber ganado. La última fecha que se jugó en las coachings, estuve muy bien trabajado, estuve entrenando mucho y lo agarré que, bueno, arranqué el segundo puesto en el primer día y bueno, el ranking lo tenía asegurado, pero estaba tranquilo porque tenía mi juego. Y el segundo día traté de hacer lo mejor posible y se me dio y pudo tener el primer puesto y bueno, lograr el ranking. Así que muy contento por eso. En tu caso, la dificultad de la cancha, ¿cómo fue? ¿Cómo la viste? Bueno, el primer día hubo poco viento, pero, digamos, no estuvo difícil, pero estaba complicado. El tema de los gozos, los grines, y bueno, el primer día no jugué bien, pero el segundo día hubo más complicaciones de viento, pero pudo jugar mucho mejor que el primer día y se me dieron los resultados. Felicitaciones, la verdad, porque fue un trabajo muy bien hecho, estratégicamente planteado del fin de semana. Gastón, en tu caso, contanos tus sensaciones después de haber vivido lo de las coachings. Las sensaciones son muy buenas. Creo que uno de los objetivos cuando arranca el año es ganar el ranking por los torneos que te da. Inter-Federativo es un torneo increíble. Y bueno, el torneo lo viví muy bien. Arranqué bien, compartí la punta con Segundo y Álvaro. Y bueno, después del segundo día pude jugar muy bien, a pesar de que el viento fue mucho. Y bueno, cuando sopra mucho el viento, trato de refugiarme más en el approach, el pattern, porque agarrás más y bueno, trato de fortalecerme ahí y bueno, el fin de lo pude hacer muy bien. ¿Cómo funciona su cabeza en ese momento en el que sabemos que es la última fecha? Porque también, vos, recién me decías lo del viento, cómo tenés más o menos una estrategia para plantearlo. Pero además de lo del viento, tenés que tener en cuenta que estás en la última fecha, que estás jugando el ranking, que es un trabajo que haces desde comienzos de año. Digo, muchas variables son las que afectan al juego de ese fin de semana, que en una de esas, si uno se va de foco, puede hasta perder todo el trabajo que venías haciendo. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Tienen una preparación semanal? Vos decís, bueno, me tengo que concentrar en que el fin de semana tengo que hacer esto para que mi trabajo anual funcione y tenga buen resultado. ¿Cómo haces vos, Gastón? Y yo trato de confiar en lo que hago en la semana, en el entrenamiento. Después en la cancha, en el torneo, vas tiro por tiro. Cuando no te salen bien las cosas, tranquilizarte. Y bueno, como te decía, sabés que hiciste bien las cosas en el entrenamiento y te va a ir bien. Claro. Claro. En tu caso, Eric, ¿cómo lo trabajás mentalmente? Bueno, como dice Gastón, también algo similar a sí. Digamos, en las semanas cuando se entrena, traté de hacer tu juego, tu rutina. Y bueno, después traté de eso, llevarlo a la cancha, jugar tranquilo. Y bueno, el tema del viento, hay que jugarlo como se debe. Y bueno, traté de hacerlo mejor. ¿Cómo son las semanas de ustedes, digamos, en relación a cuántas horas le dedican al entrenamiento? Si son de ver golf televisivamente, si ponen a buscarse videos en YouTube, si están todo el tiempo alrededor del deporte. ¿Cómo lo viven? Para que un chico que esté en la casa y que a lo mejor no tenga el nivel competitivo de ustedes, pero que quiera apuntar eso, pueda llegar a tenerlo. ¿Cómo, en tu caso, Eric, cómo es? Sí, el tema de ver tele veo poco, pero cuando hay torneo importante lo veo más que todo, porque no me gusta ver tele. Ah, ok. Y bueno, en video, en YouTube veo mucho, comparando en mi swing. Yo trabajo con mi profe y bueno, trato de hacer algo parecido y trato de lograr lo que yo quiero. Claro. ¿Gastón, vos en tu caso? Sí, también yo soy más de comparar mi swing con otros jugadores. Y obviamente, no todos los zonas son iguales, pero más o menos tratar de hacer algo similar. Y bueno, pero en los torneos, en los torneos grandes, me gusta ver mucho porque aprendes. Ahí es donde aprendes de los grandes y ves que ellos también se equivocan y bueno, aprendes mucho. ¿Y ustedes tienen algún referente de los que están ahora contemporáneamente hablando, digamos, de los más jóvenes a nivel PGA Tour y demás? ¿Tienen algún referente que dice yo, busco el estilo de juego de tal? Sí, yo tengo, por ejemplo, yo comparando mi swing, que tengo parecido, me veo mucho a Sergio García. Yo trato de hacer, trato de ver los videos de él y trato de hacerlo de él. Pero, digamos, referente, como jugador que me gusta, es Jordan Spitz. Ah, Jordan Spitz, un gran jugador, muy completo. ¿Gastón? Sí, un estilo, yo no busco un estilo exactamente, pero referente sí es Jordan Spitz hoy, Rory McEnroy. Sí, pero bueno, acá en Córdoba el pato y el gato llevamos un poco más de antes. Que finalmente hay una presión en tu caso también, vamos a aclararlo. Bueno, pero acá de Córdoba el pato y el gato son unos referentes muy buenos. Por supuesto, son muy buenos referentes además porque, bueno, son cordobeses, han marcado vanguardia a nivel del golf. Y atrás de ellos, mucho más atrás, venimos todos los que queremos fomentar y hacer que el golf sea mucho más masivo y demás. Pero el importante, el destaque que hizo Gastón de la trayectoria del pato y del gato, que fueron, bueno, quienes comenzaron a hacer de esto mucho más interesante y popular para los cordobeses. Chicos, en relación a las canchas, Córdoba tiene muchísimas canchas de distinto tipo, cortas, largas, en la sierra, cerca de la ciudad. ¿Cuáles son las preferidas, si es que tienen? Yo, la preferida es Villa de Allende, me gusta mucho esa cancha. Pero, digamos, me gusta la cancha esa, pero las otras están muy buenas también. ¿Y Gastón? Mi preferida es Villa de Allende, bueno, yo juego ahí, pero cada vez que juego más canchas, vuelvo a que mi preferida es Villa de Allende, no hay con que darle. Pero en Córdoba creo que están las mejores canchas de Argentina. En paisaje, por ejemplo, Potrarillo es increíble. Toda la montaña, los arroyos, es bárbara. Y Valle del Golf me gustó mucho, fue una cancha muy competitiva, larga, parecida a la de afuera. Y además apunta un diseño Niklaus de 27 otros que a mediano plazo va a ser algo interesante en Córdoba. Chicos, los queremos despedir de este bloque, pero queremos, como hicimos con los chicos anteriormente, que nos cuenten cómo invitarían a los interesados, a los que ven este programa todas las semanas y que no se animan a ir a la cancha a jugar al golf. ¿Qué encuentran ustedes en el golf para decirles vengan? Porque van a disfrutar de este punto. Bueno, yo encuentro que, bueno, a mí me gusta ir solo también, pero me gustaría que vayan mis viejos porque, digamos, no saben de golf. Mi familia, nadie viene de golf. Entonces me gustaría que, para que sepan lo que es, cómo juego y cómo compito y, bueno, mis viejos. ¿Y Gastón, en tu caso? Y la tranquilidad que te da estar adentro de una cancha de golf es increíble. Sentir el viento, ver el verde, todo, es bárbaro. Y lo invitaría a la gente que, un poco para liberarse, para relajarse, la gente que trabaja y después va a la cancha de golf, creo que se libera mucho ahí. Bueno, Ulrich, chicos, muchísimas gracias. Felicitaciones porque, bueno, se han consagrado en un trabajo de esta temporada 2015 en el ranking, pero era la excusa para tenerlos acá y que nos cuenten todo lo que charlamos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros hacemos la última pausa en el show es por golf. ¿Cuándo volvamos? Lo tenemos a Claudio Abril, el presidente de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba, para hablar del balance de este ranking provincial de menores y juveniles que concluyó el fin de semana en Ascochinga. Ya volvemos. Gracias. Gracias.